Ojo con Pepe Escobar, mira, porque esto es muy importante, puede quedar en el aire este tema de la novedad local, ¿no? El sur. ¿Qué va a pasar con los BRICS? Las monedas respaldadas por oro van a reemplazar al dólar estadounidense en el sur global. Y ojo con ello, amigos. ¿Qué va a pasar? Pepe Escobar comenta que la adopción de monedas respaldadas por productos básicos por parte del sur global puede cambiar el dominio del dólar estadounidense y nivelar así este campo de juego en el comercio internacional. Y aquí, primero, uno de los puntos clave de la fiesta anual del UEF en Davos es cuando el ministro de finanzas de Arabia Saudita, Mohamed Al-Jadam, en un panel sobre transformación de Arabia Saudita, dejó en claro que el Riyad consideraba comerciar con monedas distintas al dólar estadounidense. ¿Se acuerdan que se los puse? Entonces, el petroyoan finalmente estará a la mano y posiblemente Al-Jadam optó sabiamente por una cobertura cuidadosa. Mira, nosotros disfrutamos de una relación muy estratégica con China y disfrutamos de esta misma relación estratégica con otras naciones, incluidos Estados Unidos. Queremos desarrollar esto con Europa y otros países. Quiere decir, nosotros no nos queremos quedar con el dólar nada más, está el euro y ustedes necesitan energía, están otros países y ¿qué pasa? Segundo, los bancos centrales de Irán y de Rusia están estudiando la adopción de una moneda estable para poder tener acuerdos de comercio exterior en sustitución del dólar estadounidense, el rublo y el real. Y es que aquí, amigos, obviamente, ¿cómo van a comerciar si son las naciones más sancionadas del planeta? Si comercian en euros, Estados Unidos, digo, sí, Europa les va a robar ese dinero. Si comercian en dólares americanos, Estados Unidos se los va a robar. Entonces, aquí es esto. Hay una multitud de criptos que ya están en pie de intervención democrática. Y han reflexionado sobre los pros y los contras de una moneda digital de los bancos centrales respaldadas por oro para el comercio que, de hecho, sería impermeable al dólar estadounidense. La moneda digital respaldada por oro, este es un tema realmente atractivo aquí. Y esa es la moneda digital respaldada por oro que sería particularmente efectiva en la zona económica especial de Astrakán, en el Mar del Caspio. Astrakán, este es un puerto ruso clave que participa en el corredor de transporte internacional norte-sur, con Rusia procesando la carga que viaja a través de Irán en barcos mercantes hasta Asia Occidental, África, Océano Índico y el sur de Asia. Y este éxito de esta zona del corredor del transporte internacional norte-sur está vinculado progresivamente a las CBDCs que están respaldadas por oro. Van a depender en gran medida de si decenas de países asiáticos, asiáticos occidentales y africanos se niegan a aplicar las sanciones dictadas por Estados Unidos tanto a Rusia como al caso de Irán. Y en esta forma actual, las exportaciones serían principalmente energía y productos agrícolas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en casi todo el mundo? Los productos agrícolas están por los cielos. ¿Qué otra cuestión es sumamente dependiente de la energía? Los fertilizantes. Entonces, las empresas iraníes son el tercer mayor importador de cereales rusos. Lo siguiente serían turbinas, los polímeros, equipos médicos y piezas de automóviles. Solo la sección Rusia-Irán de esta corredor internacional de infraestructura norte-sur representa un negocio de 25 mil millones de dólares. Luego está el ángulo energético crucial de este proyecto, cuyos principales actores serían esta triada, Rusia, Irán y la India. Las compras del crudo ruso por parte de la India se han incrementado año tras año por un increíble factor de 33. India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo. Y en diciembre recibió 1.2 millones de barriles de Rusia, que desde hace varios meses se sitúan por delante de Irak y Arabia Saudita como su principal proveedor de Delhi. Y ojo amigos, porque la India, su población sigue en aumento. Obviamente se ha convertido en un importador muy importante de energía y no se puede quedar sin esto. ¿Qué pasa? Un sistema de pago más justo. Tercero, Sudáfrica ocupa la presidencia rotatoria de los BRICS de este año. Y este año marca el inicio de la expansión del BRICS Plus, con candidatos que van a Argelia. Ojo amigos, esto es importante para Europa. ¿Por qué? Por el tema de la energía, el gas que tanto les surge. Están queriendo hacer acuerdos saltándose a los españoles. Argelia, Irán y Argentina hasta Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Relaciones Exteriores sudafricana, Naleri Pandor, acaba de confirmar que los BRICS quieren encontrar una manera de eludir al dólar estadounidense y de esta manera crear un sistema de pago más justo que no sesgue hacia los países más ricos. Desde hace años, Jaroslav Lizobolik, jefe del Departamento Analítico de Negocios Corporativos y de Inversiones de Rusia del Sberbank, ha sido un defensor de una integración BRICS más estrecha. Una adopción de una moneda de reserva BRICS. Lizobolik nos recuerda que la primera propuesta para poder crear esta moneda de reserva, basada en una canasta de monedas de estos países, fue formulada por el Baladay Club en 2018. Ojo amigos, es lo que les digo. A ver, quizás esto no vaya a prosperar, ¿no? Entre Argentina y Brasil. Venezuela quizás sea más difícil, pero es las reservas más importantes de petróleo. Ya lo decía la jefa del comando sur estadounidense. Incluso hace ratito Bolivia acaba de decir que ellos no les gustó esta retórica que dijeron de que iban a intensificar más por el tema del triángulo de litio, ¿no? ¿No? A ver, nosotros nos tienen que respetar en este caso. Mira, ellos dicen estar preocupados por nuestro litio, pero nosotros como Estado a la cabeza de nuestro presidente y de las organizaciones sociales, sabemos cómo transformar y darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Y así estamos avanzando en la industrialización del litio, ¿no? ¿Creen que lo va a permitir Estados Unidos? Ahora, ¿están listos para el R5? Porque aquí la idea original giraba en torno a una cesta de monedas similares al modelo de los derechos especiales de giro del FMI. Posteriormente, otras monedas del círculo BRICS Plus ampliado. Gizobolic explica que elegir una moneda nacional BRICS tenía sentido porque se encontraban entre las monedas más líquidas de los mercados emergentes. El nombre de esta nueva moneda de reserva, R5 o R5 Plus, se basaba en las primeras letras de las monedas BRICS, todas las cuales comenzaban con la letra R, Real, Rublo, Rupia, Renminbi y Rand. Entonces, los BRICS tienen una plataforma para sus deliberaciones en profundidad del 2023. Y como lo señalaba Lizobic, a la larga, esta moneda R5 BRICS puede comenzar a desempeñar un papel de liquidación de pagos, así como depósito de valor y reservas para los bancos centrales de las economías emergentes de los mercados emergentes. Y es que, amigos, los bancos centrales alrededor del mundo siempre tienen reservas. Obviamente, la divisa internacional es el dólar, pero tienen oro, tienen otras divisas con países con los que suelen comerciar. Es importante esto. Es prácticamente seguro que el yuan chino va a ocupar un lugar destacado desde el principio, aprovechando de esta manera el estado de reserva ya avanzado. Los candidatos potenciales se pueden formar por parte de la cesta de divisas R5 plus que incluirían el dólar de Singapur, el dirham de los Emiratos Árabes Unidos. Y muy diplomáticamente, Lizobolic sostiene que este proyecto del R5 se va a convertir así en una de las contribuciones más importantes de estos mercados emergentes para la construcción del sistema financiero internacional que va a ser más seguro. Su proyecto R5 o R5 plus se cruza con uno que está diseñado por la Unión Económica Eurasiática, la EAEU, dirigida por el ministro de Macroeconomía de la Comisión Económica de Eurasia, Sergei Glaciev. Y este nuevo estándar sería el oro, el Golden Rubble 3.0. En su artículo más reciente, Glaciev hace referencias directas a dos ahora notorios informes de la estrategia del Credit Suisse, Sultan Potsar, ex miembro del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Reserva Federal de Nueva York. Es la guerra de las Comodities Encumbrance y es las guerras de las divisas Statecraft, 29 de diciembre. Aquí Sultan Potsar es un partidario acérrimo del Bretton Woods 3. Es una idea que ha tenido una enorme aceptación entre la multitud escéptica de la Reserva Federal. Y aquí lo que es bastante intrigante es que este estadounidense Potsar ahora cita directamente al ruso Glaciev y viceversa, lo que está implicando una convergencia fascinante de sus ideas. Y aquí comencemos con este énfasis donde Glaciev sobre su importancia dándosela al oro. Y es que, mira, señala que la acumulación actual de saldos en efectivo multimillonarios, en las cuentas de exportadores rusos, en monedas blandas, en los bancos de los principales socios económicos extranjeros de Rusia, que son naciones como esta Unión Euroasiática, China, India, Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Y luego procede a explicar cómo el oro puede ser la herramienta única para luchar contra las sanciones occidentales si se recalculan los precios de petróleo y de gas, los alimentos, los fertilizantes, los metales y los minerales sólidos. Ojo amigos, porque esto es sumamente importante, estamos ante la tercera gran intervención por la democracia mundial. Ya casi todos los países de la OTAN han agotado las existencias de instrumentos por la democracia. ¿Cómo le van a hacer, por ejemplo, en este caso donde quieren lanzar todos los Leopard 2 directamente a Ucrania? ¿Cómo le van a hacer para reponer todo su arsenal? O sea, necesitarán reconstruir, pero ante un tema donde vemos a Alemania que está destruida industrialmente, que la energía sale tan cara, ¿cómo le van a hacer para las industrias pesadas? Para tener sus propios metales, ¿no? Para tener todos estos metales raros que también se necesitan. ¿Qué los tiene en abundancia? Sur global. ¿Se van dando cuenta por qué entonces lo que decía esta señora es tan importante? Y dice, al que repensar este tema de nuestra seguridad, este, ¿cómo se le dice? Nuestros intereses nacionales y de seguridad nacional, porque si no, se acabó. Miren acá. Vean, una vez más, ¿no? Que ya llegó un poquito más. Si hablo de mi adversario número dos de la región, es Rusia. Quiero decir, tengo, por supuesto, esas relaciones con Venezuela, Nicaragua, con Rusia. ¿Pero por qué esta región es tan importante? Bueno, porque es demasiado rica, rica en recursos y en elementos de tierra raras. El triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% de litio mundial está en este triángulo. Argentina, Bolivia y Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, de crudo ligero, por ejemplo, descubierto en Guyana hace un año. Tienes los recursos venezolanos, petróleo, cobre, oro. Tenemos el Amazonas, el pulmón del planeta. Tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región. Está fuera de las estimaciones. Tenemos mucho que hacer en esta región, que es importante. Tenemos mucho que hacer con la seguridad nacional. Y tenemos que replantearnos nuestro juego. Es decir, ¿ustedes creen que van a permitir que, en este caso, siga incrementándose el poderío de este sur global? En el momento en el que se acerquen y le propongan a Brasil y Argentina, oigan, vengan para acá, ¿qué creen que va a pasar? Vean, ya lo intentaron este mes en Brasil. Y así, fijar el precio del petróleo en oro al nivel de 2 barriles por 1 gramo, daría un segundo aumento al precio del oro en dólares. Calculo el estratega Credit Suisse, Soltan Potsar. Y acá, esta sería una respuesta adecuada a los precios máximos introducidos por Occidente. Sería una especie de piso, una base sólida. Y la India y China pueden ocupar el lugar de comerciantes mundiales de productos básicos en lugar de Glencore otra figura. Y es que, amigos, piensen en ello. ¿Estados Unidos qué le quedaría si sigue imprimiendo dinero de la nada? Dinero que no tiene. Dinero donde el techo de su deuda están peleándose. Es donde dicen, es que Joe Biden no dice. No podemos permitir que los republicanos destruyan nuestra economía. Oye, maestro, el que la destruyó fuiste tú. El que está imprimiendo como lo loco eres tú. ¿Se dan cuenta? Exacto, Scratch. Tenemos, o sea, la retórica tan canalla, ¿no? De esta gente. Tenemos ahí el oro de Venezuela. Tenemos el pulmón, el Amazonas. Tenemos. No son de ellos, ¿no? O sea, porque entonces en este caso podemos decir nosotros también. Oye, pues tenemos a Texas, ¿no? Será nuestro territorio y lo vamos a reconquistar demográficamente, obviamente. Yo por eso les digo a todos mis compatriotas que están allá, reproduzcanse mucho. Mira, muchos países europeos están en Estados Unidos. ¿Acaso todos ellos son sirvientes de Tío Sam? ¿Y lo mismo en Latinoamérica? ¿Acaso ningún país quiere avanzar y dejar? Le tienen pavor. Le tienen pavor, en serio. Vean el caso de Alemania. Fue tanta la presión. Que dice, ya, sí, siempre sí, ¿no? Yo por eso les digo, vean la serie de The Boys, ¿no? Aquí, este Homelander. Que es, por así decirlo, como el Superman versión mala. ¿Cómo le tienen miedo todos los demás? Pero todos se lo quieren torcer. Y en el momento más adecuado lo van a hacer. Bueno, es lo mismo con Estados Unidos. Todo el mundo quiere, ¿no? Hacer lo mismo. Pero le tienen miedo. ¿Por qué? Por el poderío económico. Tienen la revista internacional. Tienen mucha influencia. Con toda la propaganda. Con todos sus medios de lawfare, ¿no? Porque están enquistados en todos lados, ¿eh? Vean en México el Poder Judicial. Vean en México la oposición. Vean en México los medios de comunicación, ¿no? Están adicionales. O sea, en el caso de las redes sociales. O sea, ¿cómo te enfrentas a eso? Son monstruos. Es imposible, amigos. Es imposible, la verdad. Miren acá. Y así que aquí vemos a Glacier y a Potsar convergiendo. Bastantes jugadores importantes en Nueva York se sorprenderán. Glacier luego establece el camino hacia el Gold Ruble 3.0. El primer patrón oro fue presionado por los Rothschild en el siglo XIX. Lo que les dio la oportunidad de subordinar a Europa continental a su sistema financiero británico. A través de préstamos en oro y el Golden Rubble 1.0. Esto lo escribe el Glacier. Siempre que este proceso de acumulación capitalista. El Golden Rubble 2 después de Bretton Woods. Esto garantizó una rápida recuperación económica después de la intervención mundial por la democracia. Pero luego el reformador Khrushchev canceló la vinculación del rublo con el oro. Llevando a cabo una enorme reforma monetaria en 1961 con la devaluación real del rublo en 2.5 veces. Formando las condiciones para la posterior transformación del país Rusia en un apéndice de materia prima del sistema financiero occidental. Porque vean ahorita en lo que se ha convertido. Y lo que Glacier propone ahora es que Rusia impulse la extracción de oro hasta 3% del PIB. La base para un rápido crecimiento de todo el sector de las materias primas. 30% del PIB ruso. Y con el país convirtiéndose en líder mundial de la producción del oro. Van a obtener así un rublo fuerte. Un presupuesto fuerte y una economía fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Todos los huevos del sur global están en una canasta. Mientras tanto, en el centro de las discusiones de esta unión euroasiática. Glacier parece estar diseñando una nueva moneda no solamente basada en el oro. Sino también basada en sus reservas de petróleo, gas natural de los países participantes. Potsar parece considerar que esto potencialmente será inflacionario. Podría serlo si resulta en algunos excesos. Considerando que la nueva moneda estaría vinculada a una base tan grande. Estratosféricamente, fuentes bancarias de Nueva York han admitido que el dólar estadounidense sería aniquilado. Puesto que es una moneda fiduciaria sin valor. Y si Sergey Glacier vinculara la nueva moneda con el oro, ya se acabó. La razón es que este sistema de Bretton Woods ya no tiene una base de oro. No tiene valor intrínseco como la moneda criptográfica FTX. Y así el plan de Sergey, que también vinculaba la moneda con el petróleo y el gas natural. Eso parecería ser un éxito. Entonces Glacier puede estar creando toda la estructura monetaria para lo que Potsar llamaba, medio en broma, el G7 del Este. Y estos cinco BRICS actuales, más los dos siguientes, que serían los primeros nuevos miembros de BRICS Plus. Tanto Glacier como Potsar saben mejor que nadie que cuando se creó el Bretton Woods, Estados Unidos poseía la mayor parte del oro en el banco central. Controlaba la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. Y esa fue la base para que Estados Unidos se hiciera cargo de todo el sistema financiero mundial. Pero ahora, ¿ustedes creen que tienen el oro los gringos? ¿Ustedes creen? O sea, con esta deuda que está por los cielos, que son 31.5 billones de dólares de deuda, ¿no? Están acabados. Ahora, bastas franjas del mundo no occidental ya están prestando mucha atención a Glacier. Este impulso hacia una nueva moneda distinta al dólar estadounidense, completa con un nuevo patrón oro con el que el tiempo va a reemplazar totalmente al dólar estadounidense. Potsar entendió completamente cómo Glacier persigue una fórmula que presenta una canasta de monedas, como lo había sugerido Lizobolic, y por mucho que entendiera el impulso innovador hacia el petroyuán, él describe esta ramificación industrial de esta manera. Miren, dado que como acabamos de decir, Rusia, Irán y Venezuela representan alrededor de 40% de las reservas probadas de petróleo del planeta, cada uno de ellos actualmente vende petróleo a China por Reminbi con un gran descuento. Y así encontramos que la decisión de Basf de reducir permanentemente su tamaño de operaciones en la planta principal de Ludwigshafen, y en cambio, cambiar todas sus operaciones químicas a China, fue el motivo por el hecho de que China está asegurando energía con descuento, no con márgenes como Europa, ¿no? Es decir, esta gran empresa química de Alemania, la más grande del planeta, amigos, dijo Alemania, adiós maestro, ¿no? Nos vamos a China. Imagínense qué va a pasar en Alemania. Esto es un duro golpe para la gente. Se van a empobrecer, amigos. Mira, la carrera para reemplazar al dólar. La conclusión clave es que las principales industrias intensivas de energía se van a trasladar a China, a Beijing, que se ha convertido en un gran explotador de gas natural licuado ruso a Europa. Y mientras que la India se ha convertido en un gran exportador de petróleo ruso y productos refinados como el diésel, también a Europa, ¿no? Porque están triangulando. Rusia le vende a China y China ya lo limpia y se los manda a los europeos. O sea, ya se los torcieron. Y tanto China como India, miembros de los BRICS, están comprando por debajo del precio de mercado a Rusia. Miembros de estos BRICS lo revenden a Europa con una gran ganancia. Entonces, ¿cuáles sanciones, no? ¿Qué sanciones hay acá? Entonces, mientras tanto, van a continuar en esta carrera por la construcción de la nueva canasta de divisas para una nueva unidad monetaria. Este diálogo a la larga distancia entre Glaciev y Potsar se va a volver aún más fascinante puesto que Glaciev intentará encontrar la solución a lo que Potsar ha declarado. El aprovechamiento de recursos naturales para la creación de la nueva moneda puede ser inflacionario si también aumenta la oferta monetaria de manera bastante rápida. Pero todo lo que está sucediendo mientras que Ucrania, un enorme abismo en el cruce crítico de la nueva ruta de la seda que bloquea a Europa de Rusia y China, desaparece lentamente. Pero seguramente va a estar en un vacío negro. El imperio puede haber engullido a Europa por ahora. Pero lo que realmente importará geoeconómicamente es cómo la mayoría absoluta del sur global va a decidir comportarse con el bloque liderado por China y Rusia. Y así, el dominio económico de los BRICS Plus puede tardar no más de 7 años independientemente de las toxicidades que puedan inventar en este gran estado nuclear disfuncional al otro lado del Atlántico. Entonces, primero pongamos en marcha la nueva moneda. Ahí está lo que dice Pepe Escobar, amigos. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque la realidad es que... Oye, ¿qué pasa? ¿Quieres imprimir estos billetes y demás pero no tienes ni huevos en tu país? ¿O a cuánto? ¿Han aumentado al doble, al triple en algunas partes en Estados Unidos? ¿No? Vean. ¿Quieres imprimir dinero y solucionarlo? Ya no funciona el mundo así. Vean el caso de Europa. No puedes imprimir dinero para energía que no tienen en suficiencia. Porque tienes que mandarlas a través de barcos. Primero tienes que licuar el gas. Ponerlo en los buques cisterna. Atravesar completamente el Atlántico. Llegar y estar en las estaciones de regasificación. Cosa que toma su tiempo y dinero. Y después, pues ahí está. ¿Y cuántas veces más cuesta ese gas, no? O sea, ¿dónde está este sentido verde que tanto habían buscado? No lo hay, amigos. Por eso están derrotados. Dice Oscar Súa. Mira, nos arrastrarán a todos los que utilicen dólares como moneda de referencia a una intervención. Cuando Estados Unidos se desplome. Y sabes cómo van a arreglar este desplome. O sea, ya lo están preparando. Está muy, muy duros. Están a nada. Ya. Ya quitaron a todas las cabezas en Ucrania. Y ya van a posicionar a su gente, amigos. Zelensky ya está aislado. Todas sus manos cercanas. Chequen mi videoprograma anterior. Guille Pacori. ¿Qué onda, Don Pablo? Buenas noches a todos. Acá en Perú está de la fregada. Las personas se siguen trabajando de la narrativa del terror. Todo aquel que cuestione sus actuales. ¿Sí? Está terrible la situación. O sea. No, amigo. La verdad. Ojalá que pronto esto acabe. Pero con lo que acabamos de ver, que comentó la jefa del comando sur estadounidense, de la importancia que hay allá en Sudamérica, dudo mucho que vayan a permitir que Castillo regrese. Y es muy importante. Hasta que no firmen los acuerdos de ratificación de estos derechos mineros, no van a permitirlo. Así. Hasta el último peruano, amigos. Dicen... Yo no sé. Quieren dar cuenta que esto es una intervención por los minerales en toda Sudamérica. No. Esto es en todas partes. ¿Se acuerdan del tema que comentábamos de esto? Incluso también el algoritmo no me ayudaba porque era un tema fuerte y es de los minerales que hay en el Congo. Bueno. ¿Qué está pasando con esto de Burkina Faso? Ahora. Obviamente China tiene muchos intereses cerca. Precisamente porque el 90% del cobalto está allá en el Congo. O sea, el 80 y tantos por ciento del coltán está ahí. Entonces, ¿dónde están estos? O sea, Francia está desesperada también. Está... Algo va a pasar fuerte. Esto ya es la tercera gran intervención mundial por la democracia, amigos. Ya estamos en cierres. Se acabaron los huevos, dice Alfa Sartino 4T. Celeski ya es todo. No, Scratch. Está aislado. Ya, o sea, ya está prácticamente más para allá que para acá. Ya no se puede retractar. O sea, todo lo que le digan que va a tener que hacer. Si no, a eso lo van a torcer. Los partidos de la derecha. Y sea él o ya no esté acá, alguien más va a tomar su lugar. Siguiendo las reglas. Y así como decía... O sea, ya han invertido, amigos. Estados Unidos 110 mil millones de dólares. Y todavía no se cumple un año. Y dice el comandante máximo de Estados Unidos que esto va para más de un año. Esta inversión, ¿ustedes creen que la van a soltar así? Porque sí. ¿Cuánto ha dado Europa que ahorita tiene a sus ciudadanos en situaciones muy complejas, amigos? ¿Ustedes creen que van a permitir que todo se derrumbe? Porque han invertido muchísimo. ¿Cómo les va a pagar si le quitan el mar a Ucrania? Se acabó. Si dicen... Mira, los partidos de la derecha de Sudamérica están dispuestos a vender sus países por una ciudadanía americana. Y gastar dinero público y sus familiares asegurando sus futuros por generaciones. Sí, es como Jair Bolsonaro, ¿no? Que ya se escapó de Brasil. Está en Estados Unidos y lo vieron ahí con su vida así como de película gringa, ¿no? O sea, todo fodongo así con shorts y paseando en los supermercados. Y así, sí, sí. Es como el caso de García Luna y todos los... Así, este... ¿Cómo se llama? Ricardo Anaya. Todos los criminales, dices, o sea, hacen sus fortunas y se van para allá. ¿Hijos de la...? Pero sí, así es. En 90 segundos, dice Saúl López. Solo deben 500 de la tarjeta de crédito y ya tengo mis ahorros en plata y orégano, dice Miguel Cruz. Muchos políticos son títeres de Estados Unidos. Si no puedes, hay que pasarlos por la dietina, dice Barbatos. Amlo es mazón, dice Jorge Vargas. Yo creo que sí. Mira, ¿se acuerdan de que los indígenas zapatistas que fueron con sus amos los ingleses a quejarse...? Ah, sí. Amigos, se aparece nada más cuando había elecciones, ¿no? O sea... Cuando había desplazamientos de las mineras canadienses y demás. Mira, calladitos, tranquilitos. Ahí sí no se aparecen. Si hubieran nos hubieran conquistado a los ingleses, los habrían desaparecido todos, ¿sí? Anzlo, no sea como Juárez, si ya no nos... Digamos, dice Barbatos, si es mazón, dice el legendario. Saludos, Kazui, bienvenida. Ahora, Brad pide... Kilden Swiftly, Norteamérica, es un negocio, no es un país. Sí. Pues es que ese es el orden mundial, amigos, de las gigantes corporativos. Hacia ahí quieren ir, en todo este reseteo. Adiós a los estados-nación y bienvenidos a esto centralizado. Es una situación tecnocrática. Chequen mi video que se titula El TecNate. Búsquenlo. Es cansado, es amplio el tema, pero ahí te dice todo para dónde vamos. Desde los inicios de estas ideas, hasta dónde estamos ahora y prácticamente es lo que está llevando a cabo el WEF y esta élite. Amigos, muchas gracias por haber estado presentes. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. A ver, si al ratito, si hay un tema importante, nos vemos en un Insomnia Stream. Solo si hay un tema importante. Muchísimas gracias. Para La Gran Humana MX, se respire Pablo. Gracias a quienes me apoyaron con un super chat, con un super sticker, uniéndose como miembros del canal. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Para La Gran Humana MX, se respire Pablo. Hasta luego y pórtense bien.